Ainhoa es una joven de 20 años, estudiante de psicología en la Universidad Complutense de Madrid. El año que viene iba a cursar un curso en Alemania con el programa Erasmus y hace unos días su madre, al volver del trabajo, la encontró muerta en su habitación. Ainhoa se había suicidado. El padre de Ainhoa había muerto hacía siete meses de cáncer de pulmón. Ainhoa era hija única y ahora Ainhoa se ha suicidado. El dolor de esta madre fue desgarrador, pero fue mucho más desgarrador aún cuando la madre de Ainhoa descubrió que a su hija la habían ayudado a suicidarse. El dolor de la madre de Ainhoa fue desgarrador cuando descubrió que no había sido una sola persona la que había ayudado a suicidarse Ainhoa. Ni dos ni tres, sino muchísimas personas. Muchas personas entre las que señorías se encuentran todos ustedes cuyos grupos han aprobado una ley que sirve para ayudar a la gente a suicidarse. Eso es así. Una ley que ustedes llaman de una manera muy aséptica y cuyo lenguaje ha comprado el Partido Popular también, una ley que regula la prestación de ayuda a morir. La prestación de ayuda a morir. Una ley que define la prestación de ayuda a morir como la acción derivada de proporcionar los medios necesarios a una persona que cumple los requisitos y que ha manifestado su deseo de morir. Y que esta ayuda se puede prestar en dos modalidades. Una de las cuales consiste en la prescripción o suministro al paciente por parte del profesional sanitario de una sustancia, de manera que ésta se la pueda autoadministrar para causar su propia muerte. O sea, que le dan a esa persona todo lo que necesitan para que se vaya a su casa y sola en silencio, como Ainhoa, se suicide. Esa es la ley que ustedes han apoyado. Ustedes han apoyado que se dispongan todo un sistema sanitario al servicio de todo aquel que se quiera suicidar. Eso sí, en su casa, sin manchar, limpiamente, sola y sin hacer ruido, como Ainhoa. En estas personas sí que hay que respetar el principio de autonomía. Para estas personas no hacen falta planes. Ustedes no han enmendado esa ley para que se les derive a un servicio de salud mental, porque estas personas no. Las personas que se acogen a su ley no tienen problema de salud mental, no tienen una depresión que tratar, no tienen desesperanza, no tienen ansiedad, no tienen nada. Y las familias, como la madre de Ainhoa, esas familias no van a sufrir las consecuencias desgarradoras de las que ustedes hablan en su exposición de motivos. Esas muertes no van a contar en los observatorios que ustedes piden de suicidios. O las van a incluir también, para luego hacer estudios de los efectos letales de esta ley que han aprobado ustedes. Es que a ustedes estas muertes no les importan, porque ustedes quieren muertes ideologizadas. Y las muertes de las personas que se van a suicidar, ayudados por todos ustedes y por la ley que han aprobado, son muertes ideologizadas y les vienen perfectos, son una coartada perfecta para ustedes, para justificar las políticas regresivas y pro muerte que ustedes están aplicando. Señorías, sé que no les gusta escuchar esto, pero esto es así. ¿Qué les van a contar ustedes a unos padres que un día se encuentren a su hijo de 20 años muerto en su habitación? ¿Por qué ha ido a un hospital y, como cumplía todos los requisitos, le han dado los medicamentos para que se suicide solo en su habitación? ¿Me pueden explicar ustedes qué les van a contar a esas personas, a esos padres? ¿Les van a pasar la mano por la espalda? ¿Qué van a hacer ustedes en esos casos? Esa gente no merece que se le dedique todos los planes de salud mental. Esas muertes no hay que evitarlas. Es decir, ¿no es lo mismo, señor, me quiero suicidar, tome estos medicamentos y me los tome en mi habitación, que el que se quiere tirar por un balcón, empujarle para que lo haga? ¿Unos sí tienen derecho a la autonomía y en unos se respeta el principio de autonomía y en otros no? No es lo mismo, porque personas como Ainhoa se mueren solas con unos medicamentos que el sistema sanitario le ha proporcionado gracias a ustedes y nadie se va a enterar. No va a salir en la televisión, no va a dejar manchas, nadie se va a enterar. Señorías, esas son las muertes que ustedes van a provocar. El ser humano tiene deseos de vivir y si alguno expresa el deseo de morir, habrá que atajar ese deseo de morir en todos. Y claro que todas estas medidas son necesarias, estas y muchísimas más, pero para todos. Así que, lamentablemente, con nosotros no van a contar porque esto que están montando ustedes hoy aquí es un circo hipócrita y demagogo. Y con una mano están pidiendo planes para prevenir el suicidio y con la otra están aprobando leyes para ayudar a la gente a suicidarse. Leyes que nosotros, cuando gobernemos, derogaremos. Y cuando ustedes estén dispuestos a derogarlas también y reconozcan la hipocresía y la incoherencia en la que ustedes están incurriendo hoy, nos sentaremos a aprobar estas medidas. Pero, mientras tanto, lamentablemente no podrán contar con nuestro apoyo. Muchas gracias.